¿Por qué este plato decorado así y vacío solamente significa algo? ¡Así es! ¡Estamos en un buffet chino! De una vez, ahí están los precios. Nosotros acudimos en miércoles, así es que nos costó 198 pesos. Y así es como mi compa te recibe en este lugar. El lugar cuenta con varias mesas y lo primero que te dan son estos guantes de plástico como medida de higiene. Y como todo buffet, la comida está lista nada más para que te sirvas. Así que el límite lo pondrás tú o tu barriga. Y ya entrados en todo esto, así es como comienza el desfile de platillos. Y aquí les muestro lo que fue mi primera ronda. Donde me serví, entre otras cosas, rollitos primavera, camarones y carne de puerco acompañada con vegetales. Y claro que no podía dejar pasar la oportunidad de acompañarlo también con arroz chino. Y también en este buffet sirven sopas tradicionales, aunque la verdad no tenían buena pinta. Así que las dejamos pasar. Un buen detalle también es que tienen chiles toreados por si te gusta el picante. Y aquí estamos viendo la otra barra de guisos. Donde particularmente se encuentran más los platillos capeados. E inclusive algunos repetidos de la otra barra, como los rollitos primavera. Pero aquí también puedes encontrar algunos camarones capeados, bolas de pescado y cerdo con salsa agridulce. Donde también esta última la puedes acompañar con otros platillos. Aquí nos servimos una pasta tipo maruchan. Y aquí como las bebidas van aparte, nos pedimos el agua del día, la cual era de guayaba. Esta era una jarra de 4 litros. También le puedes poner la clásica salsa sriracha por si le quieres poner algo de picor. Y llega el momento de ahora sí empacarnos todo esto. Aquí me servía arroz y la verdad estaba incomible. No tenía nada de sabor y estaba súper seco. Y como era de esperarse, este tipo de platillos como el rollito primavera están solamente súper grasosos. Pero ahora sí, para nuestra opinión sincera. La comida, como lo dijimos, es muy grasosa. Algunos platillos no tienen sabor. Y probablemente estos que se miran fueron uno de los mejores ya que iban acompañados de nopales y verdura. Y al igual que el arroz, todas las pastas estaban carentes de sabor. Pero sin lugar a dudas lo mejor de este buffet fueron los postres. Donde probamos desde guayabas en amíbar, gelatina y hasta arroz con leche. Pero también había galletas y fruta natural. Algo que deben saber es que aquí existe la modalidad de buffet para llevar. Donde te dan un recipiente y puedes poner todo lo que quieras. A excepción de los camarones que solamente te permiten 6. Y tiene un costo de 198 pesos también. Este restaurante se llama Long Do. Y está ubicado en la avenida Miguel Ángel de Quevedo 980, Coyoacán.